La defensoría del pueblo va a hacer un seguimiento porque esta normativa no se está cumpliendo. Parejas como estas existen muchas no solo en La Paz, sino a nivel nacional. Varios esperan años para poder recibir la aprobación para poder adoptar a un menor que se encuentra en hogares de acogida y esperan integrarse a un hogar. A veces de imposible cumplimiento se hace tan tedioso estos procesos de adopción que tardan a los 2, 3, inclusive hasta los 4 años por no cumplir tal vez una valoración psicológica, económica, el cual establece lastimosamente el código niño y niña adolescente. Bajo ese contexto lo que se debería realizar es establecer, dar viabilidad, eliminar estos obstáculos, dejar de lado requisitos que son totalmente tediosos para que un niño y una niña o adolescente pueda ser parte de una familia, integrante de una familia y no se les ponga obstáculos directamente. La defensoría del pueblo hará seguimiento de los casos de adopción en La Paz porque aparentemente no se estarían cumpliendo los plazos procesales de 6 meses para una adopción. Yo sé que hay una normativa que se está trabajando, se está reestructurando algunas cosas en la reglamentación, no sé si es eso lo que estaría, como se dice, retardando para que esas 20 adopciones se pudieran dar. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a ver una verificación al respecto y lógicamente con todo nuestro empeño y decisión apoyaremos a lo que mejor corresponda. En muchos casos existen parejas que desistieron de adoptar porque se cansaron de los trámites y la lentitud en que avanza el proceso. El papel de la gobernación también estaría con falencias porque las adopciones no se ejecutan en el plazo de 6 meses. A los mismos, por esa situación directamente el Código de las Familias trata de un poquito dar viabilidad a esta situación, pero obviamente lo que nosotros estamos recomendando es que existe mucha obstaculización con relación al tema principal de las adopciones y que obviamente estos requisitos de una valoración psicológica, de una valoración legal, de una valoración económica, de que tenga que tener un domicilio propio, de que tenga que tener economía solvente, hacen que realmente no pueda cumplirse con este objetivo de la adopción y hace que varios niños, niñas y adolescentes estén aún solos sin tener una familia correspondiente. La aplicación correcta de la ley de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a una familia, a niños, niñas y adolescentes, es una de las esperanzas para quienes aún continúan con este trámite. Sí, el tribunal tiene su propia hermenéutica, sus propias reglas para poder establecer, digamos, mecanismos de una atención pronta en el ámbito de la justicia en todas las materias, no solo en materia penal, en todas las materias. La nueva normativa busca precisamente facilitar el proceso de adopción de niños que viven en diferentes centros de acogida. De acuerdo con el informe de la cartera de justicia, en abril de esta gestión, en Bolivia, más de 8.300 niñas, niños y adolescentes viven en centros de acogida. De ellos, 4.328 son mujeres y 4.041 varones.